Juntos se animaron a frontear y hasta llamar gay a Bad Bunny Pero, ¿cómo el que insultó al conejo Terminó vagando sin zapatos por las calles de Estados Unidos? En las calles de Estados Unidos, sin zapatos Fue su corista Y luego se convirtió en leyenda Él lo presentó E hicieron clásicos juntos Pero también acabaron muy mal ¿Por qué ocurrió esto? Estos son los artistas que presentaron a otros Y terminaron en guerra Pues cuenta la historia que un día mientras jugaba a baloncesto Héctor recibió un CD con varias canciones Entre ellas, una de Don Omar junto a su ex dúo Yanui Héctor, al confiar en el talento de Don Omar Lo contrata inicialmente como compositor para el disco A la Reconquista En el cual tendría oportunidad de participar vocalmente en varias canciones Pero además, Don también fue corista oficial del dúo Héctor y Tito En sus presentaciones en vivo Gracias a esta exposición que le dio el dúo Héctor y Tito La carrera de Don Omar comenzó a despuntar Es más, en la intro de The Last Don Don Omar agradece a Héctor por todo su apoyo Sin embargo, los problemas comenzaron cuando Héctor Abandona a la productora con la intención de crear su propia disquera Y le ordena a Don Omar Que también abandone el sello y se vaya con él Pero Don Omar no quiso La relación entre ellos se empezó a poner cada vez más tensa A tal punto que para el disco de los rompediscotecas Don Omar se negó en primera instancia a ceder su tema Ahora son mejor que yo Y tras varios intercambios de insultos Finalmente accedió a dárselo a Héctor Don Omar no se aguantó y le tiró en su tema Repórtense Héctor respondió con el icónico sencillo Rumor de Guerra La guerra se extendió por un par de canciones más Hasta que Héctor decidió rematarla Dedicándole una tiraera de 20 minutos En la que durante los primeros 7 Suenan audios de gangsters aliados de un father Don también llegó a contar que en una ocasión Héctor le faltó el respeto a su madre Y la amenazó con que algo podría pasarle a su hijo Provocándole así problemas de salud Luego de esto Don Omar juró que el día que se encontrara con Héctor Se las iba a pagar Pero ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasaron años después? Pues ese día llegó y ambos se encontraron en el aeropuerto Don Omar iba camino en show y Héctor a una iglesia Ya que ahora se encontraba en los caminos de Dios Pero para sorpresa de todos los testigos Ese día sucedió todo lo contrario a lo que William Omar ladrón se imaginó Número 2 Farruko y Al Mairi Sí, el muchachito que muy atrevidamente Critica e insulta a Bad Bunny Es Al Mairi Pero ¿Cómo después de esto Al Mairi terminó caminando solo Y sin zapatos?